Si alguien pregunta por mí Dilo que tú no sabes de mí Dilo que se acabó este cariño Lo dulce y lo lindo que había entre los dos Me duele mucho que tú Dile a qué planeta soy yo Dilo que se acabó este partido Que no hay tiempo extra que el juez ya quitó Y dile a todo el mundo que no sabes nada Que soy un panal que nunca tuvo miel Dile a todo el mundo que cuando te amaba Salía de mi boca bocitos de hiel Que si alguna vez tú sales embarazada Es por mi gracia del año y del día Ay, si me niegas tres veces Te caigo yo canto en la madrugada Así niegas a Cristo Y te lavo las manos como si nada Si ahí se niega a sí mismo Y reniega de tanta felicidad No se quiere a sí mismo Y se atreva a negar hasta su mamá Si niegas que uno y uno suma a dos Cómo vaya a dudar que se te hundió Cómo vaya a negar que te besé Si mi nombre en tu rostro se te ve Cómo vaya a negar que te besé Cómo vaya a negar que te besé Ay, mi amor Te quiero Te quiero Conmigo sin mí Pero te quiero Ay, mi amor Cuando al principio la amé Dijo que yo era el puente en amor Cómo vaya Que la subía a las estrellas Contaba las piedras Que yo era el mejor Y hoy que reniega de mí Dijo que soy un paulio amante Cómo vaya Que en el amor soy novato Que no clasifico Que soy lo peor Cuando éramos novio me daba renombre Y era lo más lindo Yo era su bebé Y era que no estoy replicando de mi nombre Hablando locura Pa' ver quién me cree Que soy un cualquiera Que soy un mal hombre Que no valga un peso Que soy HP Conmigo Si me niegas tres veces Que el gallo cante en la madrugada Así niegas al grito Y te lava las manos Como si nada Quien se niega a sí mismo Y reniega de tanta felicidad No se quiere a sí mismo Y se atreva a negar Hasta su mamá Si niega que uno ayuno Su mano Cómo vaya a dudar Que sí te unió Cómo vaya a negar Que te beijer Si mi nombre Y tu rostro Se te ve Que te beijer i I I I I I I I ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!